Buenas noches y bienvenidos un sábado más a La Gran Pregunta, un programa que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Los pensadores clásicos han conformado nuestro modo de ver y pensar la política a lo largo de los siglos, pero hoy la política se caracteriza fundamentalmente por los altos decibelios que sus representantes escenifican, mientras que las instituciones prosiguen en su proceso de deterioro degenerativo con una pérdida de confianza en la ciudadanía. También los ciudadanos y las redes sociales tenemos una buena dosis de responsabilidad, participando de una confrontación excluyente en la medida que nos refugiamos en burbujas informativas, probablemente inducidas por esos algoritmos que nos unen a personas que piensan, votan o consumen gustos parecidos a los nuestros. Nuestros dos invitados de esta noche, una política en la primera línea y un prestigioso periodista y escritor, responderán a nuestras grandes preguntas. ¿Puede la política recuperar el sentido clásico y noble de aquella actividad dirigida al bien común y de ser un instrumento útil para construir comunidades y buenas sociedades? ¿Por qué la política divide hoy a la gente sensata, como se preguntaba Jonathan Haidt? De todo ello, hablaremos primero con Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, y después con el periodista y uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, Pedro García Cuartango, que publica nuevo libro, Iluminaciones, en el que nos invita a preguntarnos, ¿son los clásicos el antídoto contra la mediocridad, la crispación y el espectáculo? Comienza La Gran Pregunta. Esta noche tengo el placer de conversar con Cuca Gamarra, licenciada en Derecho y Política Española del Partido Popular. Ha ocupado muchos cargos en las administraciones públicas. Destacaría que fue la primera mujer al frente de la Alcaldía de Logroño. En 2018 fue nombrada vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular y desde agosto de 2020 hasta el mes de noviembre pasado ha sido portavoz de dicho grupo político en el Congreso de los Diputados. Es también, desde abril del 2022, la secretaria general de este partido, del Partido Popular. Buenas noches, Cuca. Hola, muy buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros y poder conversar un ratito de la política, de la política en mayúsculas. Bueno, la verdad es que es un placer para mí poder estar este rato de un sábado y poder estar además conversando contigo, Jesús, y de una manera un poco más tranquila. Un poco más tranquila. Sin el ruido de la actualidad. A pesar de ello, hay que hablar de los temas que tenemos encima de la mesa. Hace muy poquito, hace unos días, las elecciones catalanas, con un vuelco, podríamos decir, de los resultados, donde el independentismo ha sacado menos votos, sintetizarlo, por resumirlo, el independentismo, el bloque independentista, menos votos que el bloque españolista, si se puede decir de alguna manera. ¿Crees que es un espejismo esta situación o es una evolución de la sociedad catalana? Tiene un punto de espejismo, ¿no? Y tiene fundamentalmente ese punto de espejismo porque la segunda fuerza política es una fuerza independentista que ha tenido mejor resultado, ¿no? Y que tiene este resultado porque ha sido fortalecida por Pedro Sánchez dándole ese protagonismo en la política nacional, ¿no? Ese protagonismo que tiene Junts y ese protagonismo que pasa por una ley de amnistía que les permite no cumplir con la ley. Y tiene un punto también de espejismo porque el crecimiento del PSC pues viene de la mano de asumir planteamientos del independentismo que al hacer los suyos hace que mucho votante de Esquerra haya pasado a ser votante del PSC porque considera que ya el independentismo se puede conseguir desde ahí, ¿no? Tu partido, el Partido Popular, ha tenido un crecimiento extraordinario, ¿no? Ha capitalizado el voto de Ciudadanos, ¿a qué se debe? Supongo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí sí que es cierto que ahí no hay espejismo, ¿no? No, no, está claro. Ahí lo que hay es la concentración de un voto constitucionalista, de un voto moderado y sobre todo de una decisión de más de 300.000 catalanes que han decidido que esta es la opción. Y que sí, que quieren un Partido Popular fuerte, que quieren un Partido Popular que sea el contrapeso al sanchismo por un lado y al independentismo por el otro, ¿no? Y yo creo que eso es un papel fundamental. Hacías referencia a Ciudadanos, sin duda alguna, Ciudadanos hoy es el Partido Popular. Es decir, nosotros estamos ensanchando un espacio político. El espectro. El espectro. Y este es nuestro objetivo, ¿no? Se ha podido ver ese paso en Cataluña. También se produjo hace apenas un mes en el País Vasco, donde también se ha producido ese crecimiento. Y nosotros lo que buscamos es que en el Partido Popular, en un partido de centro-derecha, pues aglutinemos una mayoría social que permita el cambio en el gobierno de España y el cambio político, ¿no? Que es a lo que aspiramos millones de españoles y para eso tenemos que unirnos. Y ese votante de Ciudadanos tiene su casa. En el Partido Popular, una vez que además este partido ya se puede decir que ya no está y no forma parte de la vida política, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia, o sea, más allá de lo que es la actualidad inmediata de qué va a hacer mañana el Partido Popular con relación a la conformación de gobierno en Cataluña? Pero ¿cuál es un poco la estrategia del Partido Popular en Cataluña? ¿Es favorecer, junto con el Partido Socialista, si quisieran ambos partidos, obviamente, esa alianza? ¿Cuál es un poco esa hoja de ruta que tiene el Partido Popular? Pues sobre todo hay una hoja de ruta que creo que es fundamental en política y en estos momentos políticos, ¿no? Un momento político en el que los españoles ven como con el sanchismo una cosa es lo que te dice un político y luego lo que hace con tu voto, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo, y ahí además lo estamos demostrando y estamos siendo muy coherentes, porque Alberto Núñez Feijó representa a alguien que tiene palabra y, por tanto, la confianza que significa el voto que te presta un ciudadano en base a lo que tú dices que vas a hacer, tienes que cumplirlo y te tienes que comprometer con todo eso, ¿no? Y nuestra hoja de ruta, como decías, en Cataluña pasa por cumplir eso que es tan importante en política que parece que ha desaparecido, pero no. Que nosotros no solo lo reivindicamos con la palabra, sino que lo practicamos con los hechos, ¿no? Lo hemos practicado tras las elecciones del mes de julio pasado, ganando las elecciones, pero teniendo muy claro que no a cualquier precio, ni entregando los principios, uno tiene que acceder hasta el poder, ¿no? Eso lo hace Pedro Sánchez, pero eso no lo hace el Partido Popular ni lo hace Alberto Núñez Feijó y eso hace que hoy estemos en la oposición mientras Pedro Sánchez gobierna de la mano de los independentistas y ha hecho que aquellos que tienen apenas un 6% de los votos de los españoles sean quienes estén mandando en el presente y quieran marcar el futuro de los españoles al margen de lo que pensemos la grandísima mayoría, ¿no? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es respetar esa confianza que es fundamental y por tanto, y además ha sido muy claro Alejandro Fernández en este sentido, el Partido Popular en Cataluña hará lo que hemos dicho que íbamos a hacer y nuestros votos, que son los votos de los ciudadanos, que no son nuestros, que se han conformado en 15 escaños, van a servir para lo que les dijimos que lo íbamos a utilizar en campaña electoral, para ser el freno al independentismo y también para ser el freno al sanchismo, sin lugar a dudas. Nosotros no vamos a entrar en mercadeos de poder, eso lo hacen otros, pero es lo que queremos cambiar. Yo creo que el sanchismo nos ha llevado a una política donde después de las elecciones empieza como el zoco del poder, a ver cómo nos lo repartimos, y en este caso, cómo nos repartimos, yo seguiré la Moncloa y a cambio de que el independentismo esté al frente de las instituciones catalanas. Nosotros en eso no participamos porque estamos aquí para cambiar las cosas y para dignificar la política y devolverle algo que creo que es fundamental y es la ética y es la palabra. Está bien eso. Haciendo una excepción a estas entrevistas que suelo hacer, que no me gusta hablar de la actualidad informativa, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué apuestarías? ¿Cuál va a ser el presidente de Cataluña, el presidente de la Generalitat, en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es que hay una cita electoral el próximo 9 de junio, y esto marca también los tiempos políticos. Ahora, hasta el 9 de junio, escucharemos a Pedro Sánchez decir que no va a pactar con ellos y que va a poner freno al independentismo. Esto simultáneamente con una tramitación de la amnistía para que le sigan garantizando que él permanezca en la Moncloa, no que gobierne, que es una cosa bien distinta y mucho más compleja que permanecer en el poder. Por lo tanto, hasta el 9 de junio vamos a escuchar un discurso, como escuchamos en tantas y tantas campañas electorales que no habría indultos, que no habría amnistía y eso es lo que hemos visto que rápidamente se ha producido. Del mismo modo que escuchamos que no se pactaría con Bildu, y hoy Bildu está en instituciones de la mano del Partido Socialista para que el Partido Socialista pueda permanecer en el poder. Y a partir de ahí, de esa fecha del 10 de junio, lo que empezaremos a ver es cómo se busca ese acuerdo para permanecer en el poder Pedro Sánchez de la Moncloa y pagar el precio que le pidan. O sea, ese era el objetivo principal. Sin lugar a la duda. Yo creo que además esto está basado no en evidencia científica, pero sí en hechos precedentes. En evidencia histórica. Cuca, me suscitaba un poco, escuchándote con el tema de Cataluña, lo que es el título octavo de nuestra Constitución. Levantando un poquito ya el zoom respecto de la política más inmediata que me tocaba preguntarte, evidentemente. El título octavo de la Constitución es ese reparto competencial entre comunidad autónoma y Estado. ¿Es el momento de repensarlo? ¿Es el momento de reconsiderar esa distribución competencial? Yo creo que una de las grandísimas cosas que hicimos los españoles en el año 78 es darnos un marco de convivencia que es nuestra Constitución y que además impulsa al Estado autonómico. Yo soy una firme defensora y el Partido Popular es un firme defensor del Estado autonómico como el mejor modelo para generar crecimiento y bienestar en la sociedad, que es para lo que tiene que servir. Y en ese título octavo está el papel que tienen las comunidades autónomas, pero también está además el papel que tienen los ayuntamientos y que es clave, aunque siempre queda como la hermanita pobre y parece que no forma parte de los debates. El problema no está en la Constitución y en el modelo del Estado de las autonomías. Yo creo que es el mejor modelo posible para que una España que es muy plural, muy distinta, pueda alcanzar más y más cotas de bienestar. Y de hecho, en muy poco tiempo, porque nuestra democracia es muy, muy joven, España ha evolucionado de una manera, creo que, admirable y admirada por otras democracias. El problema está en qué se hace desde el modelo autonómico y cómo se hace. Y qué papel desempeña el Estado en la coordinación y en la defensa de ese Estado autonómico garantizando la igualdad entre todos los españoles y las libertades de todos los españoles. Por lo tanto, el problema no está en el modelo. El problema está en el uso que del modelo hacen algunos políticos y algunos partidos políticos. O la dejación de funciones que el Estado hace en algunas de sus competencias y que tienen que ver con algo tan importante como puede ser la educación o como puede ser la sanidad o como puede ser la dependencia. Por lo tanto, para mí, creo que lo fácil es decir que la culpa la tiene el sistema. No. Creo que la culpa no está en el sistema. La culpa está en el ejercicio del sistema y en la gestión que se hace por los poderes públicos. Y ahí está la clave. Yo creo que... Y cuando se utiliza para generar desigualdad y para generar, además, españoles de primera y españoles de segunda. Pero ahí tiene que haber un Estado, y esto es lo que defiende el Partido Popular, con una capacidad de coordinación y de defensa de la igualdad y de las garantías de las libertades. Es en el fin de lo que dice el 149.1.1. Exactamente. Y si hablamos de educación, pues a ver que tiene que haber una inspección educativa, que existir existe, pero que no se ejerce o no funciona, o no tiene, o no la dotamos de los medios y de los instrumentos para que pueda funcionar garantizando algo tan importante como es un sistema educativo que genere oportunidades y que no se utilice para otras cosas. Y luego, además, hay grandes instrumentos desde conferencias sectoriales de coordinación por parte de los Estados. Por pasar un poco por los distintos temas, me gustaría también preguntarte por el bloque, el denominado bloque de la derecha, el conservadurismo en España. Hay dos grandes tesis, la de la unidad de la derecha, la unidad de todo el espectro político del mundo conservador, o lo que tenemos actualmente, una división entre el Partido Popular por un lado y Vox por otro. tesis y argumentos hay para un lado y para otro. ¿Dónde te encuadras? Bueno, yo me encuadro fundamentalmente en que el adversario no está dentro del bloque conservador. El adversario para el Partido Popular es Pedro Sánchez y es la izquierda y el independentismo. Esta es la clave. Y creo que partiendo de esa premisa tenemos que ser capaces los españoles de conformar una gran mayoría social que permita la alternancia y que permita el cambio del gobierno. Y para eso estamos los partidos políticos pero son los españoles con su voto quienes tienen la capacidad de hacerlo y tienen la capacidad de elegir y tienen la capacidad de analizar cómo si nos unimos en torno a la fuerza política que es más fuerte que es el Partido Popular somos capaces no de sumar escaños sino de multiplicarlos y si lo multiplicamos hacemos realidad ese objetivo del cambio político que millones de españoles pues anhelamos y por el que trabajamos. Por lo tanto yo creo que teniendo muy claro quién es el adversario lo que el Partido Popular le plantea a los españoles le quiere plantear al centro derecha a todo ese no me gusta llamarlo bloque porque eso es asumir además el discurso el discurso de Pedro Sánchez de que estos son bloques y hay muros no hay vasos comunicantes y creo que en España hay un gran centro político un gran centro social un gran centro político que desde el punto de vista sociológico abarca a muchísimos millones de españoles que están ahí y que nosotros lo que les invitamos es a que se sumen y con un proyecto en el que puede haber distintas sensibilidades pero podemos convivir y esa es la clave divididos al final es como como no como no sumamos pero como digo el adversario para el Partido Popular no es Vox el adversario es Pedro Sánchez es la izquierda es el independentismo es el comunismo que forma parte del gobierno de España y es algo que nosotros queremos reemplazar y esa alternancia se ha impedido en el año en el pasado año con esa conformación de este gobierno que supera ya a Frankenstein ya no sabría decir muy bien ya es más un vampiro porque además va asumiendo Pedro Sánchez ya la personalidad de los que empezaron siendo sus socios y ahora pues forman parte del ADN del Sanchismo Cuca dicen las encuestas que los jóvenes están cerca de un 40% de estar muy desafectados si se me permite la expresión con el sistema democrático que incluso anhelan o tienen cierta nostalgia de sistemas autoritarios no llegamos a ellos ¿qué nos pasa? bueno yo creo que a ver es muy fácil decir a veces también que la culpa la tienen los jóvenes en este sentido yo creo que tenemos una juventud fantástica una juventud con unos valores una juventud que defiende como nadie los valores y la bandera de la igualdad de la solidaridad del compromiso del compromiso social del compromiso también político y que lo que anhelan ya lo que aspira es a poder tener un país en el que puedan realizarse por tanto esa desafección yo creo que tiene mucho que ver en que los problemas que hoy tienen los jóvenes españoles no están siendo asumidos por el gobierno es decir estamos en un momento político de la mano de lo que Pedro Sánchez ha impulsado o está implantando en nuestro país que parece que el único problema son los problemas de Pedro Sánchez como Pedro Sánchez se las apaña cada semana para permanecer en el poder a cambio a cambio de lo que sea de los acuerdos en los que hay intercambios políticos y es normal que los jóvenes piensen y digan ¿y de lo mío qué? ¿quién piensa en mi vivienda? ¿quién piensa en cómo yo puedo tener un mejor empleo o empleo? ¿por qué tiene que España estar condenada a tener la mayor tasa de paro juvenil de Europa? es eso lo que crea desafección es eso aparte de la polarización por lo tanto los jóvenes no es que estén alejados de la política es que lo que no ven y es lo que desde el Partido Popular queremos revertir es que los políticos estemos preocupados por sus problemas y a sus problemas les aportemos soluciones me decía me decía Aria Salgado precisamente con lo que estás diciendo hace unas poquitas semanas que a los jóvenes si se les pregunta sobre derechos fundamentales concretos sobre la libertad de expresión sobre la libertad de educación probablemente la respuesta sería contraria hablar de democracia en general pues a lo mejor se pueden sentir como tú bien dices un poco desapegados pero cuando les preguntan sobre los derechos fundamentales concretos obviamente se sienten más realizados con relación a esto hay un todo un movimiento de esto que llaman ahora en Occidente Jean-François-Bostain y tal de la cultura woke etcétera donde al mismo tiempo se establecen movimientos contraculturales luego hablaremos también de esto con Pedro García Cuartango estos movimientos de cultura woke en el ámbito del género en el ámbito de la energía etcétera ¿han venido para quedarse en Occidente? Cuca no porque todo pasa muy rápido por lo tanto están ahí pero yo no tengo ninguna duda que no van a venir para quedarse y que además están generando una reflexión que lleva que no es el camino se politiza absolutamente todo y por eso yo creo que existe también esa desafección por parte de los jóvenes los jóvenes españoles son plurales son abiertos son tolerantes y por tanto ese rechazo que aparente no es rechazo a la política es rechazo a que todo tenga que ser identitario todo tenga que ser político tú te tengas que pronunciar absolutamente por todo y que incluso tus posiciones vayan a ser de una manera agresiva rebatidas es a eso ante lo que se revelan los jóvenes todos hemos sido jóvenes y es la etapa en la vida en la que con más fuerza te revelas a partir de ahí te sigues revelando pero lo haces con otro planteamiento nunca hay que dejar de revelarse lo que pasa es que la madurez te va llevando hacia otras formas por lo tanto yo creo que no es desafección es todo lo contrario y que ese intento de colectivizarlo absolutamente todo choca con una juventud que lo que quiere no es colectivizarse quiere ser libre quiere ser individuo quiere crecer y ahí es donde tenemos que darle espacio y ahí es donde un partido como el Partido Popular quiere respetar a toda persona y fundamentalmente a esos jóvenes que tienen que encontrar la posibilidad de expandirse y de encontrar la diferencia la riqueza y en la pluralidad pues yo creo que la gran defensa de un futuro hablabas antes de las elecciones de 9 de junio Europa ¿qué hacemos con Europa? ¿tenemos que darles más soberanía? ¿tenemos que darles menos? ¿qué hacemos con nuestra Unión Europea? pues el 9 de junio nos jugamos mucho nos jugamos mucho los españoles y porque lo que necesitamos es una Europa fuerte una Europa fuerte en la que el Partido Popular sea fuerte y el Partido Popular europeo será sin duda alguna la primera fuerza política de Europa y para ello es importante que el Partido Popular en España sea la primera fuerza también en esas elecciones porque lo que necesitamos es que las políticas que surjan de las instituciones europeas sean las políticas que vengan a defender a nuestros agricultores a protegerlos que vengan a defender también nuestro Estado de Derecho en un momento en el que estamos viendo como desde el Gobierno de España las costuras del Estado de Derecho se tensan tanto buscando siempre los mínimos controles por parte del Gobierno para mantener máximos poderes para todo eso necesitamos una Europa fuerte en valores en principios y en qué políticas y lo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio es sin lugar a dudas una protección del Estado de Derecho en España y que por tanto nos proteja en ese sentido para eso no se necesita más soberanía mucho más en un mundo tan convulso exactamente lo que necesitamos no es que tenga más competencia sino lo que necesitamos es que el partido mayoritario sea un partido fuerte y con la suficiente fortaleza como para liderar esas políticas y ahí está el Partido Popular Europeo y ahí está el Partido Popular de España que queremos que los españoles nos apoyen para ello necesitamos también que el próximo mandato en las instituciones europeas tenga una política desde el punto de vista de la agricultura de la ganadería y la pesca que no vaya contra los intereses de nuestros agricultores o de nuestros ganaderos o de nuestro sector pesquero sino que lo proteja que nos haga más competitivos y que nos proteja ante la competencia desleal de países terceros eso por ejemplo modificando lo que tienen que ser las cláusulas espejo en esos convenios o flexibilizando la PAC porque hay que buscar siempre equilibrio hay que luchar contra el cambio climático sí pero para el Partido Popular la mejor manera de luchar contra el cambio climático ¿sabéis cuál es? es la propia agricultura y la ganadería no señalarla criminalizarla etcétera que es la tendencia que el Partido Socialista ha impuesto los últimos años y que quiere además seguir impulsando porque no hay más que ver quién encabeza esa lista por parte del Partido Socialista como que nos quedan pocos minutos aprovechando que tengo una política en primera línea activa me gustaría preguntarte lo suelo preguntar a distintos políticos que han estado que están ¿por qué este deterioro de las formas en la política? ¿por qué esta imposibilidad de los grandes pactos pactos en educación en sanidad ¿a qué se debe? tú me dirás se debe al contrario pero intenta haciendo un ejercicio un poco de abstracción ¿por qué estamos en este deterioro institucional en el que nos encontramos? bueno para mí hay un origen y tiene que ver con la llegada de los populismos a España y fundamentalmente con la llegada de Podemos y a partir de ahí se polarizó la política y se sigue polarizando ha desaparecido Podemos pero la polarización sigue ¿por qué? es verdad porque yo suelo decir que Pablo Iglesias salió del Consejo de Ministros pero el espíritu de Pablo Iglesias se quedó en el Consejo de Ministros reencarnado en Pedro Sánchez y esa polarización sigue y eso nos lleva a este punto cuando hay un presidente del gobierno que es el máximo responsable político es el primer ministro en nuestro país que en su propia investidura el llamamiento que hace a la sociedad española no es el de la unidad el de la convivencia sino que renuncia a esos grandes principios el Partido Popular no, no vamos a renunciar a ello y de hecho si alguien lo lidera es Alberto Núñez fijó en estos momentos en nuestro país pero el llamamiento que hace Pedro Sánchez es a levantar muros yo pensé que con la caída del muro de Berlín nadie en una democracia europea volvería a utilizar unos conceptos como levantar muros ante ciudadanos y sin embargo en lo que estamos evidentemente esto nos lleva a una polarización que tiene un reflejo luego en el día a día político también hay una realidad ahí aparte de esa polarización y es que cuando Pedro Sánchez con los resultados electorales del 23 de julio lo que hace es no permitir la alternancia sino permanecer en el poder sumando un número de escaños de partidos que nunca el Partido Socialista hubiera aceptado porque sabe que no son para hacer avanzar el país sino para intentar romper el país y buscar la independencia eso te lleva a que sí te mantienes en el poder pero no puedes gobernar no puedes legislar y eso al final te lleva a que ocupas el tiempo y el espacio político no con iniciativas para hacer avanzar tu país sino al final con barro y con crispación y con ruido y hay tanto ruido porque el Partido Socialista porque Pedro Sánchez necesita ese ruido para tapar las debilidades de su capacidad de gobierno que son muy muy limitadas estamos en un momento en el que ya llevamos hace casi un año que se disolvieron las cortes en España por tanto estaríamos en el primer año de legislatura aunque es cierto que el gobierno se conformó más tarde y sin embargo no se ha aprobado ni una sola ley eso sí la primera que se va a aprobar es la ley de amnistía una ley que cuenta con tanto rechazo social porque la sociedad española sabe que lo que hay detrás de la ley de amnistía no es convivencia sino es conveniencia y eso hará que los y además es que parece que se hayan perdido hayan perdido valor las ideas porque habláis muy poco de política qué piensa lo que pensáis de inmigración de transportes de vivienda de educación de sanidad esos debates cada vez tienen menos por lo menos menos eco en los medios de comunicación también es verdad que los medios de comunicación tendrán su responsabilidad y los ciudadanos tenemos la nuestra pero es como si se estuviesen diluidas las ideas y las grandes políticas pero tiene en parte tiene ese origen y tiene el origen de si evidentemente hay un presidente del gobierno que no puede gobernar porque permanece de esta manera aferrado al poder y además se evita los controles al no poder gobernar no se pueden impulsar esos debates políticos y cuando el Partido Popular los impulsa rápidamente con ruido hace que desaparezcan pero nosotros seguimos trabajando sobre ello también es cierto que hay tanta polarización que es difícil a veces que ciertos debates permanezcan ante la opinión pública muchos días ¿y eso por qué? porque los medios de comunicación ponemos o ponen el foco en la confrontación que tenéis ahí en el Congreso y entonces eso os anima os motiva o por el contrario dicen no, no nosotros queremos hablar de ideas lo que pasa que los medios de comunicación buscan ese ¿por qué es eso? sería muy fácil echarle la culpa a otro pero no creo que cada uno tiene su parcela de responsabilidad tenemos una parcela de responsabilidad o si no la tenemos en la causa si debemos buscar los nuevos escenarios que nos permitan ir a ese camino que es en el que queremos estar y no queremos abandonar y por lo tanto yo creo que el Partido Popular allí donde puede lo estamos haciendo voy a poner un ejemplo por ejemplo valga la redundancia el Partido Popular gobierna en 14 de las de las comunidades y ciudades autónomas de las 19 comunidades y ciudades autónomas en nuestro país gobernamos para más del 70% de los ciudadanos porque así lo decidieron y estamos impulsando debates muy importantes y no solo debates cambios políticos desde el ámbito autonómico y con el liderazgo de Alberto Núñez pondré un ejemplo y es un debate que yo espero que hablemos mucho de ello porque a los españoles le importa y eso también ha estado muy presente en las elecciones catalanas donde los catalanes han censurado una gestión que ha olvidado los problemas y no ha puesto soluciones y que ha vendido una independencia como el gran paraíso que lo resolvería todo y los problemas seguían ahí la sequía seguía ahí los problemas de vivienda de empleo de educación de sanidad de infraestructuras estaban ahí y eso también está pero como decía nosotros a nivel autonómico ¿qué estamos haciendo? pues por ejemplo estamos impulsando un debate no solo un debate un cambio de modelo que creo que es importantísimo en el ámbito educativo y es buscar ya que con el gobierno no podemos hacerlo de momento hasta que Alberto Núñez Fijo esté al frente del gobierno de España vamos ya caminamos en una evao común creo que eso es importante y esto es uno de los temas más importantes que tiene por delante la sociedad española y es abordar una educación de calidad y una educación en igualdad y esa evao común en la cual pues 12 comunidades autónomas están trabajando juntas en una mesa los consejeros para ver cómo pueden homologar y buscar teniendo en cuenta las peculiaridades lógicamente y la pluralidad de nuestro país que esa evaluación se responda a criterios comunes y que por tanto busque la igualdad entre todos los españoles ese es un debate importantísimo y se está produciendo en estos momentos y creo que además es algo que la sociedad española pide, reivindica y necesita que es lo más importante de vivienda también estamos hablando y estamos poniendo encima de la mesa medidas e iniciativas de las que queremos seguir hablando con la sociedad española ¿y por qué lo hacemos? porque los jóvenes españoles quieren independizarse y no pueden y el precio de la vivienda sigue subiendo y las políticas de intervención de mercado como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez no funcionan proteger al Ocupa en vez de buscar fórmulas para que la seguridad jurídica dé garantías a un propietario pues es lo que tenemos que trabajar y es lo que estamos Cuca, no quiero despedirte sin hacerte una última pregunta mujer y política ha sido la primera mujer alcaldesa de Logroño y secretaria general del Partido Popular es decir estás en primera línea el mundo de la política y de la mujer sigue siendo o está en arcenso o cómo lo identificas todo esto qué opinión tiene de todo esto bueno que estamos en ascenso sin lugar a dudas pero todavía queda mucho camino por recorrer creo que el objetivo es tampoco colectivizarnos esto es clave y el objetivo es que las niñas que hoy nos ven a la sociedad actual y fundamentalmente a las mujeres que tenemos una mayor visibilidad pues asimilen algo y es que ellas pueden llegar donde quieran y eso es lo que tenemos que conseguir y eso es el objetivo para las próximas generaciones porque todavía hay muchas barreras hay muchos techos hay muchas dificultades cuando tienes que compatibilizar la vida personal la vida laboral la vida familiar y es en eso en lo que hay que trabajar pero las mujeres en España somos más del 50% seguro y por tanto hay mujeres muy capaces y hay sectores en la función pública pero bueno el sector público es un sector donde hay un equilibrio y lo importante también es que ese equilibrio esté basado en el mérito en la capacidad y no en las cuotas y eso yo creo que es lo fundamental y ahí está la base de que cuando las niñas o las adolescentes o los jóvenes ven a mujeres en cargos de responsabilidad asimilen que ellas también pueden ser lo que quieran no eso que ven o otra cosa que ellas estén soñando y que no haya barreras para que lo puedan conseguir como no las tiene que tener tampoco un hombre Muy bien pues me dicen que tengo que despedirte y la verdad que estaría encantado de seguir hablando mucho más tiempo contigo pero el tiempo en televisión es el que es Cuca muchísimas gracias ha sido un placer y muy buenas noches Muchísimas gracias a ustedes Buenas noches Dicen algunos que la falta de altura del debate político y público está directamente relacionada con la pobreza de lectura La elaboración de estrategias basadas casi exclusivamente en la imagen y en los eslóganes fáciles empobrecen el lenguaje y con él la capacidad de argumentar de comprender la realidad e interpretarla más allá de un post en redes o de unos titulares En el país que ha dado luz a algunos de los grandes clásicos de la literatura la reivindicación de la cultura genera más división que consenso Se utiliza con fines identitarios o propagandísticos cuando si hay algo que nos hace menos sumisos y más libres es precisamente el cultivo de la cultura las humanidades y los clásicos En Iluminaciones el periodista Pedro García Cuartango que es ante todo un sabio de nuestro tiempo reivindica a los clásicos y su lectura como antídoto para salir de la mediocridad y el sectarismo Pedro muy buenas noches Buenas noches Jesús Un gran libro Iluminaciones un gran libro que acabas de sacar y que lo primero que te pediría es que me digas qué es Iluminaciones qué es este libro que ha dado a luz Es una guía personal sobre libros sobre películas sobre canciones Es un texto profundamente subjetivo en el sentido de que yo no pretendo aportar nada nuevo no pretendo descubrir aspectos inéditos de esas obras lo que pretendo hacer es una interpretación subjetiva transmitir mi pasión por todo lo que escribo En este tránsito lo que haces por las obras de arte por la música por la literatura ¿Cómo ve una persona como tú con esta gran cultura con este bagaje cultural el mundo de hoy? ¿Cómo? Bueno yo tengo 69 años no tengo ningún problema en decirlo y siento una cierta desconexión el mundo ha cambiado profundamente la sociedad el entorno en el que yo viví en mi juventud ha dejado de existir todo es distinto el impacto de las nuevas tecnologías de las redes sociales yo soy una persona acostumbrada a la cultura de lo impreso a los libros a leer y cada vez me siento más desconectado de este mundo creo que eso además es un problema de entrar en la vejez creo que es negativo pero es la realidad cada vez me siento más tentado a volcarme en mi interior en la lectura en la introspección y a retirarme de este mundo que no digo que no me interese porque me interesa mucho pero con el que me identifico muy poco y un periodista que siempre está mirando el interés de lo que está ocurriendo de lo que hacia dónde van las cosas hacia dónde ¿cómo se compatibiliza con ese si me permites pesimismo que en cierto modo transmites en tu respuesta anterior ¿cómo compatibilizar esa idea de bueno un mundo con esperanza con un mundo del que te separas? es compatible aunque parezca una paradoja yo me defino como un pesimista activo el pesimismo también es una autoprotección una forma de prepararte ante el futuro pero eso no significa que yo no tenga curiosidad tengo la misma curiosidad que tenía cuando era un adolescente sigo leyendo periódicos libros sigo escuchando las tertulias en los medios sigo muy interesado por la actualidad política me he dicho antes que estoy desconectando del mundo pero no es verdad es una forma de expresarlo pero realmente sigo interesado por lo que pasa en España por lo que pasa en el mundo y sobre todo pues sigo leyendo los suplementos culturales descubriendo nuevos libros nuevos autores y en ese aspecto creo que sí sigo activo sigo con la inquietud intelectual que siempre he mantenido sin duda y lo vemos en los artículos todos leemos tus artículos deliciosos magníficos que escribes sobre los clásicos dices que los clásicos son fundamentales para entender este mundo y probablemente también para entender ese mundo del futuro ¿qué obra elegirías tú para entender mejor este mundo? ¿qué obras nos refundarían? bueno pues te voy a decir una que quizá no te sorprenda La odisea de Homero yo creo que es un libro sobre la naturaleza humana el viaje de Odiseo de Ulises hacia Aiteca después de haber estado combatiendo diez años en la guerra de Troya viaja por el Mediterráneo para volver a su casa junto a su mujer y en ese viaje le suceden todo tipo de desgracias es incluso encantado por una bruja tiene que atravesar el estrecho de Stila y Caribdis someterse a una serie de pruebas del destino porque quiere volver a casa y se enfrenta a la venganza de los dioses concretamente el dios del mar Hefaistos Neptuno le intenta destruir y cuando uno lee La odisea se mete profundamente en el personaje En el prólogo del libro que te muestras también un poco pesimista en cuanto al análisis de la cultura del país ¿crees que o podemos decir que la sociedad ahora es si me permitas la expresión más torpe menos culta que lo era antes? ¿Hemos perdido cultura como sociedad? Es un debate muy interesante el tema de la barbarie cultural un tema clásico Humberto Eco distinguía entre apocalípticos e integrados los apocalípticos veían los aspectos negativos de la cultura de masas la alienación la pérdida de identidad en cambio los integrados veían que la tecnología los medios de comunicación masivos ayudaban a difundir la cultura yo creo que es una mezcla de las dos ¿y desde el punto de vista de la lectura estamos asistiendo a la muerte de la lectura? No yo sobre eso si que he pensado mucho y hablo en el libro incluso yo llego a decir que la lectura ha muerto pero también explico que lo digo en un sentido paradójico cuando yo era adolescente me iba a los pinares de Burgos a leer las tardes de verano allí me ponía debajo de un árbol a la sombra y leía a Tolstoy a Dostoyevsky a los grandes autores rusos que me fascinaban era una forma de leer distinta es decir hoy la lectura está muy mediatizada por los intereses comerciales por las redes sociales se ha convertido en un objeto de consumo y en esa manera si que ha muerto una cierta forma de leer pero sería un reduccionismo un tanto absurdo decir que la lectura ha muerto la lectura no ha muerto y no va a morir la gente seguirá leyendo no es el soporte a lo mejor en vez de papel es sobre otra superficie que ahora no podemos ni siquiera intuir pero la gente seguirá leyendo ahora se sigue leyendo en soportes electrónicos pues mira Pedro son llamativas sin embargo las cifras como bien dices que arroja el último barómetro de lectura del Ministerio de Cultura aunque se mantiene una tozuda cifra de un tercio de españoles que no lee nunca el porcentaje de los que leen en su tiempo libre ha aumentado hasta un 4,8% en la última década Elena Pérez nos da algunos datos buenas noches Elena la lectura suele ser siempre una asignatura pendiente en el caso de España aprobamos aunque todavía hay un importante porcentaje que no lee nunca hablamos del 35,9% que reconoce que jamás abre un libro frente eso sí al 64,1% de la población que lee por gusto por ocio pero ¿cuál es el perfil de esos lectores en nuestro país? atención a este dato curioso porque los más pequeños son los que más leen entre los 6 y los 9 años el 86% y entre los 14 y los 24 una cifra un poquito inferior el 74 en cuanto a los mayores de 65 vean son los que más han crecido en el hábito de leer y en esta franja de edad las mujeres son más fieles a la lectura que los hombres y si nos fijamos en el tipo de libro que más nos gusta el género que más triunfa es el de la novela en concreto la histórica por delante del ensayo de la poesía o también del cómic ¿cómo interpretas estos datos? son datos bastante alentadores yo recuerdo que en la transición se hizo una encuesta similar y fue desalentador porque más de la mitad de los españoles decían que no leían ni un solo libro al año eso a mí se me quedó grabado entonces ahora estamos hablando del 35% por lo tanto han subido los niveles de lectura y también me parece muy alentador que los niveles de lectura sean más altos entre la gente joven entre la gente que tiene menos de 18 años eso indica que efectivamente la lectura no ha muerto ni va a morir ¿cualquier libro culturiza? porque ahora se dice que quizás se le puede leer un poquito más han subido los datos pero también se habla de culturas más fáciles claro aquí hay un fenómeno muy interesante sobre el que yo sí que he pensado en el siglo XIX grandes autores como Balzac como Dickens conectaban con el gran público porque sus novelas se publicaban en periódicos en folletines la gente los compraba entonces no había esa separación que existe ahora entre digamos la alta cultura aunque no me gusta el término pero nos entendemos con ese término y los medios de comunicación los medios de comunicación ahora difunden productos de muy baja calidad dedicados básicamente a captar la atención a suscitar clics entonces hay una especie de ruptura entre la gran creación y el consumo popular y eso sí me parece bastante preocupante hay una frase que me gusta mucho de tuya la dices en varias ocasiones o la suscitas en varias ocasiones en el libro y es que leer es abandonarse en el tiempo es tirarse ¿cómo se compatibiliza eso de nuevo con una sociedad donde va tan rápido en una sociedad de tecnología en una sociedad donde tenemos que estar hiperactivos permanentemente? en ese sentido hablaba yo de la muerte de la lectura precisamente en ese tú lo has dicho con unas palabras más expresivas que las mías cada vez es más difícil refugiarse en la soledad abandonarse a un libro pero yo creo que sigue siendo necesario también digo en este libro reivindico la utilidad de lo inútil leer es profundamente inútil no sirve para nada me dirás sirve para adquirir conocimientos Muchordine lo cito expresamente pero lo inútil puede ser lo más útil yo creo que un médico que ha leído a Homero o un arquitecto que ha leído a Dickens es mejor profesionalmente que si no es un lector de clásicos los clásicos nos ayudan a conocernos a entender el mundo nos aportan creatividad y por lo tanto yo reivindico la necesidad de los clásicos en este mundo tan tecnificado ¿Y para los jóvenes en nuestro sistema educativo están preparados nuestros jóvenes para leer a los clásicos? Hay un problema de lenguaje claramente por ejemplo si uno intenta leer La Divina Comedia que es un libro maravilloso un libro capital hoy una persona de 20 años no podría entenderlo porque tiene referencias a la mitología referencias religiosas a la teología y por lo tanto hay un problema de comprensión verbal eso se debe al deterioro de las humanidades en la enseñanza por lo tanto se han perdido una serie de referencias que son muy difíciles de rescatar pero siempre existen las ediciones críticas a pesar de todas las dificultades insisto en la necesidad de leer a los clásicos de leer a grandes autores por ejemplo Cervantes creo que debería ser de lectura obligatoria para cualquier ciudadano español porque nos abren la mente porque como digo nos hacen mucho mejores y nos descubren cosas que a veces llevamos en nuestro interior y que ni siquiera somos conscientes ¿Cómo convencerías a los responsables a los titulares de los ministerios de educación correspondientes o de las administraciones autonómicas de que la filosofía de que los clásicos de que las humanidades son muy importantes en una época donde la inteligencia artificial y el chat GPT nos domina? Bueno es imposible de convencerles llevo toda mi vida intentando hacerle yo creo que he escrito no sé a lo mejor en ABC 12 o 14 artículos sobre este tema yo siempre he dicho y además algunos me critican y dicen que no es verdad que hay un déficit de humanidades en el bachillerato digo yo en la enseñanza media hasta mediados del siglo XX todos los líderes políticos europeos los británicos por ejemplo tenían una formación humanística sabían hablar latín habían leído homero en griego ahora eso ya es una reliquia del pasado esa tradición se ha perdido yo creo que la enseñanza en España debería recuperar las humanidades la filosofía la literatura el arte el latín el latín es fundamental yo he estudiado siete años de latín y la gente me dice ¿para qué te ha servido? yo digo para mucho entre otras razones para estructurar mi cabeza para analizar mejor la realidad se dice que los jóvenes están mejor preparados educativamente hablando mejor preparados que nunca o académicamente hablando mejor dicho ¿es un mito o realmente es así? yo creo que eso depende como siempre como lo veas naturalmente hoy los jóvenes están mucho mejor preparados en los aspectos tecnológicos tienen un conocimiento más cercano del mundo tienen acceso a mayor información pero han perdido esa dimensión que teníamos nosotros de estudiar a los clásicos de estudiar la historia del arte todo eso se ha perdido y eso es un gran empobrecimiento cultural yo no diría que ahora la educación es peor pero sí que tiene aspectos negativos que deberíamos subsanar bueno hay un aspecto dentro del sistema educativo que es la tecnología que obviamente pero no es en el sistema educativo sino es en nuestra sociedad en general que tiene un protagonismo inmenso ¿qué papel va a tener la tecnología en el futuro? bueno ahora estamos en pleno debate sobre la inteligencia artificial hay sobre la inteligencia artificial apocalípticos e integrados gente que cree que va a ser la panacea de nuestros problemas y otros lo ven como un mal yo creo que nos falta perspectiva cuando se produce una revolución tecnológica siempre hay una serie de predicciones a corto plazo muy optimistas que no se cumplen pero luego a largo plazo la realidad nos desborda eso pasó a principios del siglo XIX con la revolución industrial y probablemente pasa con la inteligencia artificial todo lo que se está planteando ahora es muy hipotético es decir no vamos a saber en tres o cuatro años cuál va a ser el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser mucho más lento pero probablemente dentro de 30 o 40 años nos habrá cambiado la vida pero esto no es nuevo ha sucedido siempre aunque tengo clara la respuesta pero ¿podría ChatGPT escribir iluminaciones? no no y yo diría que nunca por escribirlo y esto sé que me estoy pillando los dedos pero yo creo que una máquina nunca podrá suplantar al ser humano a lo mejor dentro de no sé de 150 años es una hipótesis pero ahora mismo una máquina no puede escribir los sonetos de Shakespeare ni puede escribir la divina comedia ni puede escribir la montaña mágica desde luego porque en cierto modo también la cultura se identifica es una identidad de la sociedad ¿podemos entender la cultura sin identidades? no la cultura es identitaria hay un filósofo francés Michel Henry que decía que la barbarie es la destrucción del otro la negación la negación de su identidad eso es y por el contrario la cultura es la aceptación de la diferencia yo creo que la democracia se basa en un desarrollo cultural en la aceptación de esa pluralidad y en el debate público por lo tanto yo creo que la cultura es un ingrediente esencial de cualquier democrático y de la calidad de vida de los seres humanos si no hay cultura si no hay respeto por la literatura no hay amor al cine a la música somos mucho menos humanos pero al mismo tiempo no te parece conforme te estoy escuchando que se ha ideologizado mucho la cultura en Europa bueno en Occidente todo lo que ahora denominan la cultura walk por otro lado aparecen los movimientos contraculturales a esta cultura walk ves Eurovisión hace poquito hemos visto en Eurovisión todo es política ves los premios del cine todo es política hay como una ideologización de la cultura frente a esa identidad y a esa interpretación sana que has hecho tú de la cultura así es pero ya lo decía Herbert Marcuse en los años 60 escribió un libro La sociedad unidimensional El hombre moderno es unidimensional y es verdad que la política en España está muy polarizada vivimos un momento de inquietante de crispación de intolerancia pero esto no es nuevo ya en Alemania hace ya un par de siglos se inventó el término guerra cultural lucha cultural incluso en la media había también batallas culturales la historia del papado de los dominicos de los franciscanos siempre ha habido guerras culturales pero ahora es verdad que los medios de comunicación masivo amplifican esas batallas culturales y polarizan mucho a la sociedad aunque los medios no dejan de ser una correa de transmisión de la clase política que yo creo que tiene mucha responsabilidad en esto y lo que bueno tú lo conocerás mucho mejor pero yo lo que no había visto en ese es verdad siempre ha habido esas batallas esas guerras culturales pero lo que nunca se había producido es un revisionismo cultural de la historia ahora estamos revisando permanentemente no es que está mal decir Velázquez y los enanos eso es inquietante ¿cómo analizas eso? pues en eso sí que soy muy pesimista me parece un absoluto disparate la idea de la memoria histórica tal como lo ha formulado el gobierno en dos leyes la que hizo Zapatero y la que ha hecho Sánchez es muy peligrosa porque la memoria no es algo colectivo la memoria es algo individual cada uno tiene su memoria de la historia es verdad que existen los hechos objetivos yo no voy a discutir que la guerra civil fue resultado de un levantamiento militar o que durante el franquismo hubo una represión feroz que rebasó todos los límites pero eso forma parte de la memoria individual no se puede convertir en una ley no se puede a la gente obligar de determinada manera y es cierto que este gobierno lo que está haciendo es utilizar la historia en provecho propio manipular la historia para sacar un rédito político y eso a mí me produce un profundo rechazo y al mismo tiempo cuando hablamos de este revisionismo en cierto modo no te parece que hay también una conciencia no sé si por todo el mundo pero si por lo menos por algún determinado sector de autocensura de no aquí me voy a reprimir porque quizás no sea políticamente correcto decir este término o hablar de esta manera cierto también revisionismo de la propia libertad de expresión la libertad de expresión parece que se reduce ¿no te parece que hay algo? Eso vamos estoy totalmente de acuerdo suscribo todo lo que has dicho yo estudiaba en la universidad en el franquismo y lo que había allí era una censura una censura expresa y sabíamos lo que podíamos decir y lo que no podíamos decir y cómo había que decirlo ahora es mucho peor como tú acabas de decir existe la censura de lo políticamente correcto e inconscientemente todos nos nos reprimimos nos reprimimos yo lo hago por ejemplo en el tema de el feminismo ¿no? los derechos de la mujer yo a veces tengo miedo a expresar lo que digo porque van a pensar que soy machista que soy políticamente incorrecto por lo tanto eso es algo perverso los debates tienen que ser totalmente libres no hay límites a la libertad de expresión yo eso lo he dicho muchas veces los límites están en el código penal pero ni el gobierno ni nadie puede poner unos límites es decir hablar no puede estar censurado no puede estar sometido a una serie de obstáculos que alguien impone desde el poder y en este aspecto sí que hay una deriva muy inquietante en la sociedad española en el tema de si entramos en el tema de la política lo de la libertad de expresión tiene otras derivadas vemos una mediocridad en el ámbito general de la política importante ¿son peores nuestros políticos de ahora que los de antes o no? quizás es que lo estamos mirando con los ojos más actuales siempre cabe albergar la duda yo he dicho y lo sostengo que los políticos son ahora peores que durante la transición ¿por qué? porque cuando se produjo la llegada de la democracia en los tiempos en que hubo que redactar la constitución crear las bases de un nuevo sistema de convivencia los mejores catedráticos médicos arquitectos se incorporaron a la política eran personas que tenían una carrera profesional y académica hoy los dirigentes de los partidos son productos de los mecanismos de selección adversa solo llegan a la cúpula de los partidos los más mediocres los más fieles los que menos capacidad crítica tienen eso ha derivado en que la clase política hoy sea peor cualitativamente peor que hace 40 años yo estoy convencido de eso aunque también reconozco que hay un sesgo como todo yo tengo un sesgo debido a mi edad pero pienso que además pongo ejemplos Suárez Carrillo Felipe González toda esta gente fraga no lo quiero olvidar tenía un nivel muy superior al que tienen hoy los políticos porque dices que la desafección te lo he leído varias veces de que la desafección política se cura leyendo a Cicerón sí porque yo creo que Cicerón para mí encarna lo mejor de la política cuando uno lee las catilinarias o las filípicas te das cuenta de la dimensión del personaje de su estatura intelectual y también de los grandes debates que se formulaban ya en la República Romana y debería ser de obligada lectura para los políticos yo a los 350 diputados les obligaría a leer las catilinarias que es el discurso de Cicerón contra los abusos de poder contra el intento de Catilina de instaurar una dictadura en Roma por lo tanto de ahí surge lo mejor de la política es decir la política como la defensa de unos valores como la defensa de la tolerancia de los ideales de la República y yo creo que eso esa visión digamos ética de la política se está perdiendo en la sociedad española y en esa medida sería muy útil que nuestros dirigentes nuestros diputados la hieran a Cicerón en este sentido que hablamos de polarización de toda esta crispación social y política que tenemos decía hace poquito ahí sentada María Rey me decía que los medios de comunicación tienen también una responsabilidad importante en este momento ¿lo crees? Sí, hombre no cabe duda tenemos una responsabilidad los medios de comunicación hemos cometido muchos errores a veces funcionamos como correas de transmisión de los políticos pero también hemos caído en lo que yo llamo la tentación del clic a veces parece que los medios de comunicación se hacen para generar audiencias para que la gente pinche en las páginas y eso es un grave error los medios de comunicación al final tienen que ser la expresión de una idea sobre el mundo tienen que ser una mirada distinta y tienen la obligación de hacer seco de los grandes debates y desgraciadamente los medios se han dejado llevar por este por esta crispación que existe en la sociedad española por este caínismo en el que hemos caído todos sin querer pero hemos caído todos Pedro, te he leído alguna vez que el periodismo del futuro está en el pasado ¿qué quieres decir con eso? Sí, yo lo dije en una reunión en el mundo se lo dije a Pedro J. Ramírez hace 25 años y se enfadó mucho conmigo porque decía él estaba hablando del futuro y le dije no, tenemos que volver a los periódicos del siglo XIX y lo sigo pensando lo sigo pensando es decir que eran periódicos donde hablaba antes de la cercanía de estos grandes intelectuales escritores al público en esos periódicos escribían los mejores pensadores intelectuales de la época y además eran periódicos que los leía mucha gente por lo menos la gente que sabía leer la gente que tenía un cierto nivel económico estaban más cercanos a los grandes debates y sobre todo tenían más calidad más calidad literaria ahora también como producto de la crisis económica de la caída de la publicidad del cierre de los kioscos los periódicos han perdido difusión han perdido ingresos tienen menos recursos humanos y son peores y eso también tiene mucho que ver con el problema que tú planteabas de la polarización de la contaminación ideológica y cómo hacemos cómo buscamos ese equilibrio entre esos periódicos nostálgicos del siglo XIX a los que te refieres con una rentabilidad y con una sostenibilidad económica en definitiva esa es la pregunta del millón eso es la pregunta del millón a mí me lo han preguntado muchas personas y yo siempre pongo que no lo sé o sea lo que sí que estoy seguro que habrá en el futuro otra edad de oro de la prensa los medios de comunicación los periódicos hablo de los periódicos digitales o en papel tienen que reinventarse sobre todo en el aspecto económico tienen que buscar un modelo que los haga viables porque ahora no lo son pero yo creo que eso llegará y los periódicos volverán a digamos a tener entre comillas el prestigio la influencia que tuvieron en el pasado que tuvieron no hace mucho tiempo hace 20 o 25 años ahora mismo estamos en el momento más bajo y más crítico de la prensa de la prensa y quiero hacerte una última pregunta porque lo tratas también en tu libro y te he leído en muchos artículos de este tema sobre el papel de las religiones tú hablas mucho de los grandes pensadores de los clásicos pero también de los grandes pensadores cristianos ¿tiene sentido hablar o seguir hablando de estos pensadores cristianos de las raíces cristianas en un mundo como hoy? vamos a ver el mundo en el que vivimos las democracias parlamentarias que se desarrollan a partir del siglo XIX vienen de la ilustración de la reivindicación de la razón y eso sale en el seno del pensamiento religioso de la iglesia católica la ilustración es un producto del cristianismo claro que tiene sentido leer a los grandes autores cristianos a mí me gusta mucho por ejemplo San Agustín también he leído a Santo Tomás y otros filósofos que se pueden que tienen digamos una serie de connotaciones religiosas por ejemplo Spinoza o por ejemplo Kierkegaard claro que tiene sentido tiene sentido porque en un mundo laico en un mundo muy apegado a lo pragmático al corto plazo al ruido al final siempre hay una dimensión espiritual en los seres humanos una especie de afán de trascendencia que conecta muy bien con estos grandes autores que tienen una influencia religiosa por lo tanto yo reivindico a los grandes autores cristianos a los grandes pensadores porque sin ellos sería imposible entender el mundo en el que vivimos pues Pedro me quedaría muchísimo más tiempo contigo pero sobre todo lo que recomiendo es a los espectadores que lean este gran libro Iluminaciones además de que sigan leyendo y que sigamos leyendo tus artículos una gran obra motivadora a pesar de que como tú has dicho en algún momento que eres pesimista yo creo que es muy esperanzadora en un mundo de hoy te lo agradezco sobre todo por la conversación porque es muy inusual en una televisión en una cadena pública que se pueda hablar de estos temas yo creo que sí que tienen interés para la gente desde luego que sí lo que no tiene interés es el ruido a veces las tertulias políticas tan banales creo que deberíamos llevar a los medios este tipo de debates que yo creo que os interesan a mucha gente pues muchísimas gracias muchas gracias y el próximo sábado en la gran pregunta nos acompañará el presidente de la conferencia episcopal española monseñor Luis Arguello con quien hablaremos también de los grandes asuntos que preocupan a la sociedad a la iglesia de hoy y de muchos más temas hasta entonces feliz semana y muy buenas noches y muy buenas noches